Que a mí la vida no lo vuelvas a decir Que contarte a tus amigas, que te haga a tu soledad Que maldices a tu suerte, porque piensas mucho en lo mejor Es por eso que he venido a reírme de tu fe Que a Dios te habrá pedido, que no te llamas a mí Dios me amas en la prisión, de venir a la actividad A hacer que encuentre a mi lado, que no te llamas a mí Ya lo ves como el destino, como la impulsión Ya lo ves como el destino, como el destino, como sabías, como suerte ya De morir, de estar de cansar, cuando Dios me la concedió Ya sabía que la demanda, yo te tenía, y así me perdía Ya sabía que la demanda, yo te tenía, y así me perdía Ya sabía que la demanda, yo te tenía, y así me perdía Ya sabía que la demanda, yo te tenía, y así me perdía Ya sabía que la demanda, yo te tenía, y así me perdía